La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, ocupó cuatro bienes rurales y dos vehículos, pertenecientes a la persona jurídica denominada Las Colinas de Huasca Limitada, una sociedad de la cual hace parte el ex embajador de Colombia en Uruguay, Fernando San Clemente, e integrantes de su núcleo familiar. Él fue representante legal hasta el 6 de febrero de 2019. Los inmuebles afectados en la diligencia tienen un costo de 150 mil millones de pesos. Fueron puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales SAE. El procedimiento de extinción del dominio se da con ocasión de la compulsa de copias que motivaron al hallarse dentro de esta finca un laboratorio para el procesamiento de cocaína. Dicho hallazgo se produjo el 12 de febrero de 2020. Dentro del operativo, en conjunto, entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía y el apoyo de la Agencia de Migración y Aduana de los Estados Unidos, se halló dentro de este inmueble varios elementos que constituyeron hechos delictivos. Entre ellos, obviamente, más de siete toneladas de insumos. Esto hizo que se lograra la captura en situación de flagrancia de cinco personas. Igualmente, en el día de ayer, con ocasión de la actividad investigativa, se capturaron tres personas dentro del caso que adelanta la Dirección Especializada de Narcotráfico. Dos personas que son administradores de la finca y un tercero al que se le denominó caletero por ser una de las personas que realizaba la actividad de procesamiento y de recolección de los elementos como son las sustancias estupefacientes. Los detenidos serán presentados ante el Juego de Control de Garantías en Bogotá para imputarles los cargos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. Las actividades de aprehensión se realizaron en varios municipios del Departamento de Cundinamarca.